Después del último vídeo, algunos me habéis preguntado, ¿para qué puedo utilizar yo el chat LGBT? Yo qué sé, vosotros sabréis. Ah, y contádmelo en los comentarios. Gracias. Vale, ya me lo habéis contado. Parece que las personas que lo están utilizando, sobre todo lo hacen para lo siguiente. Charlar cuando se sienten solto no nos vale, ¿no? Aprender idiomas mediante conversaciones, corregir un texto, ya sea su gramática o incluso su ortografía, en su propia lengua u otra, resolver dudas sobre la marcha según estás trabajando o estudiando sobre un tema, crear contenidos más bien breves para utilizarlos de forma divulgativa en posts u otros contenidos en internet, para generar código, para desarrollar parte de un programa informático, para expresar algo de una manera diferente a partir de un texto inicial, obtener una plantilla de texto para adaptar como podría ser una carta de recomendación, unas condiciones de uso de un contrato de alquiler, etc. Comprobar el resultado de un problema matemático o simplemente generar ideas, por ejemplo, para saber qué regalarle a tu pareja. Si se os ocurre algo más, soy todo oídos. Para eso tenéis el espacio dedicado a los comentarios de este vídeo. ¡Hasta muy pronto! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.